esta va con hojas esta se pizca asi con hojas esta la agarras con una mano la sujetas cuantas hojas le dejan? 4 o 5 hojas para que la quieren? esta va a transportar directo a Shanghai y toda va con hojas toda con hojas chulada la mas asi tiene que ir y la que no tiene hojas va pelona y como el ven? a 60 si a 60 dolaritos esta bueno? ahora toca 4 o 5 cajas no mas? si tiene buen tamaño esta bueno mira todo esto mira chulada la agarras la casera mira la neta esta chulada mira asi mero chulada chulada y saludos para allá para dinero y todo para los mandarineros acá alrededor de Fresno madera selma andale saludos esta guerrero pero guerrero y oaxaca oye ayude allá saludo para judith aguilar quien es ella? es una de de esos y allá de panza verde pero guanajuato guanajuato que chulada mandarina con hojita